Bienvenidos de nuevo, suscriptores. En Hollywood, la vida puede imitar el arte cuando se trata de desarrollar una relación con un interés en la pantalla. Solo miren a Angelina Jolie y Brad Pitt, pero a veces la vida puede volverse rara cuando la pareja de la vida real se conoce jugando a ser hermanos en la pantalla. Hoy vamos a ver esta extraña circunstancia, así como mirar a la época en la que los hermanos reales jugaban un romance en la pantalla. Sí, un contenido agradable e inquietante. Es lo mejor que hacemos. Veremos las veces que este fenómeno ocurrió para Dexter, Doctor Who, Crepúsculo, un par de estrellas del UCM y muchos más. Así que prepárense para sentirse un poco extraños y comencemos. Empezamos con el que quizás sea el caso más famoso de la historia de la televisión, Dexter. En la pantalla tuvimos a Michael C. Hall como Dexter Morgan y Jennifer Carpenter como Deborah Debbie Morgan que son hermanos. O algo así. Dexter fue adoptado por la familia Morgan después de que su madre fuera asesinada cuando era joven. Así que no están realmente emparentados por sangre, pero seguro crecieron como si fueran hermanos de verdad. Entre bastidores, Carpenter y Hall comenzaron a salir en 2007, poco después de que Hall se divorciara oficialmente de Amy Spangler. Al año siguiente, Hall y Carpenter se casaron. Pero para el 2011, el divorcio de la pareja era oficial. Durante el show, Debbie se da cuenta de que tiene más amor por Dexter que por sus hermanos. Más romántico que platónico. Parece como si el arte imitara la vida ahí. Salva la animadora, salva el mundo. Dos de los grandes personajes de la serie fueron Claire Bennett, interpretada por Hayden Panettiere, y su tío Peter Petrelli, interpretado por Milo Ventimiglia. Sí, probablemente puedas adivinar a dónde va esto, ya que están en la lista. Aunque hay 12 años entre las edades de los actores, se conectaron fuera de la pantalla de 2007 a 2009, incluso aunque lo negaron al principio. Después de que su relación se hizo pública, la prensa estaba obsesionada con la diferencia de edad. Esta publicidad probablemente afectó su tiempo juntos. Especialmente porque cuando se juntaron, Ventimiglia tenía 29 y Panettiere acababa de cumplir 18 años. Patinando a la gloria de 2007 mostró el equipo de Will Arnett y Amy Poehler que interpretaban a Stance y Fairchild Van Waldenburg, los antagonistas de la película. Eran la pareja hermano-hermana de patinadores sobre hielo que también parecían ser mucho más que hermanos, si entiendes nuestro tan sutil significado. Bueno, Arnett y Poehler no se inspiraron en sus personajes en este caso. En su lugar, ya estaban casados desde 2003. Se conocieron originalmente en 1996 y empezaron a salir en el 2000. La pareja incluso tuvo dos hijos juntos en el mundo real. Sin embargo, en 2012, la pareja se separó. El divorcio se completaría en 2016. De 2007 a 2012, el romance en la serie The Gossip Girl entre Serena Van Der Woodsen y Dan Humphrey causó a los fans muchas noches de insomnio. En un momento dado, la pareja se convirtió en hermanastros después de que sus padres se conocieran. Pero, tras bambalinas, Blake Lively y Penn Batchley tenían algo. Todo comenzó en 2007. Sin embargo, durante un tiempo mantuvieron su romance en secreto. Durante las entrevistas posteriores, Lively declaró cuál era uno de los principales factores. Pensaron que al confesar que tenían una relación, sus jefes del programa podrían estar descontentos y eso afectaría su trabajo. Sin embargo, Lively se dio cuenta de que los productores querían que los actores salieran con la misma persona con la que salía su personaje. Pero tristemente, la relación llegó a su fin en 2010. Lively y Batchley también ocultaron esta información a todo el equipo, pero eventualmente lo descubrieron dos meses después. Ahora tenemos uno de los casos donde los parientes de la vida real jugaron a ser pareja en una producción. Honestamente, es un poco impactante cuántas veces pasa esto en Hollywood. Todo esto sucede en un episodio de Arrested Development durante 2006. El episodio en cuestión es Lazos familiares. La historia cuenta que el personaje de Jason Bateman, Michael Bluth, intenta localizar a alguien conocido como Ann Bluth. Él cree que ella es su hermana perdida llamada Nellie. Sin embargo, no lo es. En realidad es una dama de la noche. Michael no lo sabía. Más tarde, cuando se encuentran en un hotel, Nellie se acerca a Michael y admite su atracción por él. Poco después, confiesa su verdadero trabajo. Al final del episodio, Michael le pide a Nellie que se case con él. Bueno, Nellie fue interpretada por Justin Bateman, la verdadera hermana de Jason Bateman. Así que los dos tuvieron que fingir ser amantes, aunque en realidad eran familia. Crepúsculo parece ser una franquicia de amor con una gran cantidad de relaciones fuera de la pantalla. Una es muy famosa, pero hay dos que tal vez no conozcas. La primera involucra a Robert Pattinson. Fue una relación con un miembro de su familia de vampiros en pantalla, Nicky Reed. Reed interpretó el papel de Rosalie Cullen Barra Hale, con el futuro Pattinson como Edward Cullen. Según los informes, Reed y Pattinson se separaron poco después de empezar su relación, pero Stuart y Pattinson formaron una muy publicitada relación en la vida real. Hubo algunas especulaciones de que Stuart y Reed chocaron debido a esto, pero hay poca evidencia de que esto haya sucedido. La otra relación en el reino de los vampiros con chispitas involucra a los actores Ashley Green y Kellan Lutz. Sin embargo, Green y Lutz han declarado que son muy buenos amigos y nada más. Tal vez todas estas relaciones especuladas son solo un deseo de los fans de Crepúsculo. O tal vez haya algo de verdad en ello. De 2002 a 2006, el programa nominado dos veces a Lemmy Everwood estuvo en la pantalla chica. El programa tenía dos futuras estrellas del UCM en el elenco principal que empezaban su carrera de actores. Emily VanCamp, que sería Sharon Carter, y Chris Pratt, que se convirtió en Star-Lord. En Everwood, VanCamp tenía el papel de Amy Abbott, mientras que Pratt tenía el de Bright Abbott. Como sus apellidos sugieren, sí, los personajes eran hermanos. Desde 2004 hasta 2006, Pratt y VanCamp estuvieron ocultando su noviazgo. Según Pratt, en las entrevistas, el reparto y el equipo tardaron un tiempo en aceptar la idea. Para empezar, tuvieron la reacción de, ¡Oh, son hermanos! Pero luego se dieron cuenta de que no, no era así. Son sus personajes quienes lo son. Después de romper, Pratt conoció a su futura exesposa, Anna Faris, en el set de La Mejor Noche de Tu Vida en el 2007, mientras que VanCamp repitió la cita con el hermano de su personaje durante el programa de TV, Brothers and Sisters. Esta vez, VanCamp salió con Dave VanAbel, que interpretaba a su medio hermano. Sin embargo, cuando la relación se dio a conocer al público y entre bastidores, los creadores de la serie cambiaron la relación familiar para que fuera menos rara para el público. Si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, es que este es el mejor show de contenido familiar que involucra magia, varitas y sobre todo diversión. Los hechiceros de Weberley Place. Seguro pensaste que diría Potter. El show de Disney se llevó a cabo desde 2007 hasta 2012. Weberley, que ganó dos semis, ayudó a impulsar la carrera de Selena Gomez como actriz y cantante. En la serie, interpretó a Alex Russo. Desde que la serie llegó a su fin, varias veces, Gomez ha estado vinculada a una relación con su hermano en pantalla, David Henry. Según los informes, durante una de las muchas rupturas de Gomez y Justin Bieber, Gomez y Henry empezaron a verse en 2014. Sin embargo, terminó poco después. En 2015, los dos fueron vistos cenando juntos, lo que reavivó las especulaciones. Sin embargo, según varios informes, esta vez solo fue una cena. Siguen siendo buenos amigos. Para un experto en diversiones de 1986, los hermanos en pantalla Ferris y Ginny no tuvieron la mejor relación en la película. Pero entre bastidores, los actores Matthew Broderick y Jennifer Grey estaban saliendo. Tanto que en 1987 decidieron tener una escapada romántica en Irlanda del Norte. Un día dieron un paseo. Sin embargo, Broderick, que conducía, lo hizo en el carril equivocado y chocaron de frente con otro auto. La gente del otro auto, Anna Gallagher y su madre, Margaret Dorsey, no sobrevivieron. Broderick terminó con varias lesiones, una pierna rota y Grey tuvo un severo golpe cervical. Broderick terminó siendo condenado por conducción descuidada y fue multado con 175 dólares. La familia de los que no sobrevivieron perdonó a Broderick por lo que pasó. Grey se quedó con Broderick mientras se recuperaba de sus heridas y evitó la mayor parte de la gira publicitaria de Baile Caliente como resultado. Ellos terminaron poco después. Doctor Who está lleno de confusos puntos de trama, así que prepárate para otro. En 2008, David Tennant estaba retratando el décimo Doctor en la serie reiniciada de la BBC. Probablemente sabrán a dónde vamos por el nombre del episodio solamente. La hija del Doctor. Para resumir, el Doctor tenía una hija clonada del ADN de su mano. Se llama Jenny y es interpretada por Georgia Moffat. No hay relación con el reanimador de Doctor Who y el presentador de Sherlock Stephen Moffat, ya que el apellido se escribe diferente. Pero es confuso. En el episodio, Jenny es asesinada y luego revivida al final para explorar el universo como su Doctor Papá claramente. Bueno, para el 2011, Tennant y Georgia Moffat se casaron. A pesar de la diferencia de 14 años, los dos han tenido cinco hijos hasta la fecha, incluyendo el hijo que Moffat tuvo en una relación anterior que Tennant adoptó después. Dato curioso, el padre de Moffat es Peter Davison. Interpretó al quinto doctor en la popular serie de televisión durante los 80. Parece que la pasión por la franquicia de Doctor Who está muy arraigada en esta familia. Y eso es todo. ¿Cuál de nuestros parientes en la pantalla Amantes en la Vida Real fue el más sorprendente? Háganoslo saber en los comentarios. Si disfrutaste el video y quieres ver más, dale me gusta, comparte y suscríbete. Todas esas acciones nos ayudan. Enviamos un saludo a ThePro092 y que tengan un día de película. ¡Gracias!